... América enfrenta una batalla importante, sin el poder de su caballero más poderoso. Ahí traemos a este Silvio Romero, el chino va a responder. Mientras que el rival llega al estadio azteca guiado, por su principal guerrero y con la conciencia de que el contrincante está mermado. Yo creo que tienen un gran plantel, obviamente el que no juega Oribe, el que no juega Michael Arroyo, tienen jugadores importantes que no pudieron participar, pero yo creo que los que están jugando tienen las mismas cualidades, por eso están en América. Pero las esperanzas del americanismo recaen en su refuerzo estelar Silvio Romero. El ariete desde el primer minuto muestra su ímpeto y corazón. Pelea cada pelota como si fuera la última, pero la fortuna no le sonríe frente al marco. Y la suerte se va cuando pierden a un elemento. Tras esto comenzó la tragedia. América y el chino Romero no desisten en su lucha. Pero no, hoy no es su noche. América es humillada en su casa y al parecer sin la presencia de Oribe se fueron los goles y el espectáculo. La verdad, Oribe es un gran jugador, un jugador que lamentablemente se va en un momento que el equipo venía haciendo muy bien las cosas. ¿El marcador fue justo, el 3-0? Sí, totalmente. Luis Picasso, Azteca Deportes. Voz al lección de los amigos. No, 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 no. No, no, no. Ahora, no es suerte. Gracias por ver el video.